El gran proyecto del Tren Maya La Tren Maya que se construye en el sureste de México tiene una longitud de 1.500 kilómetros recorrerá por cinco estados de la República Mexicana Esta zona del sureste del país es rica en cultura, tradiciones y costumbres al igual que todas las regiones de México pero en el sureste la cultura maya floreció de gran manera Los mayas fueron grandes observadores del cielo calcularon el movimiento de los astros y midieron el tiempo Los cómputos calendáricos y de los movimientos planetarios fueron más precisos que los europeos de la época anterior a la conquista española y con ello marcaban los inicios de festividades y rituales Los mayas viven en el sureste del país y hoy con el proyecto del Tren Maya las grandes maquinarias pesadas de las constructoras están descubriendo miles de vestigios arqueológicos en la zona pero ningún vestigio o pieza arqueológica se ha destruido ya que en este proyecto se trabaja de la mano con el Instituto Nacional de Antropología e Historia conocida por sus siglas como INNA Este es un organismo público dedicado a la investigación, conservación, protección y difusión del patrimonio cultural de orden prehistórico, antropológico, arqueológico e histórico de México Este Instituto Nacional de Antropología e Historia cuenta con la tecnología de última generación para descubrir y así rescatar los vestigios arqueológicos de esta zona Antes de que se comiencen con las excavaciones para construir la ruta del Tren Maya y cualquier otra obra del país así como fue la recuperación de los restos del mamut En el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se realizan recorridos LIDAR tecnología que a través de sobrevuelos de drones toman fotografías topográficas del terreno y permiten identificar claramente las zonas probables en donde haya vestigios Posteriormente, se comienza la exploración de la zona Al mismo tiempo, se vigila de cerca el uso de las maquinarias para detenerlas en caso de que se sospeche de otra pieza arqueológica Si es el caso, se detiene la operación y se realiza el rescate En el caso de los grandes monumentos el equipo los analiza, estudia y después se decide de qué manera se conservará y si es necesario cambiar el plan de construcción Hasta el momento, en el tramo 4 Quebada y Zamala, Cancún representa 257 kilómetros equivalente a 17% de la ruta En esta zona, se han descubierto 3.558 vestigios arqueológicos indicó el Fondo Nacional del Fomento al Turismo Fonatur No es el primer gran acumulado de descubrimientos del trazo del proyecto El organismo registró 18.325 hallazgos en todo el recorrido del Tren Maya Hasta el momento, los descubrimientos más importantes han sido una canoa maya prehispánica en el estado de Yucatán del periodo clásico terminal De igual manera, se informó sobre el hallazgo de un espacio prehispánico sacro donde se ubicaron dos altares ubicados en el tramo 2 del Tren Maya en Pocboc, Campeche En este se encontraron dos altares con un monolito con la forma de un caparazón de tortuga y también una cabeza trabajada en roca Los hallazgos fueron recuperados y se encuentran en un taller de restauración Hasta el momento, se tienen 18.325 hallazgos que el Instituto está registrando cada pieza encontrada en todo este trayecto del Tren Maya El Instituto de Antropología e Historia de México tiene un gran equipo de arqueólogos y arquitectos trabajando en la ruta del Tren Maya para que las piezas que se vayan descubriendo se restauren y posteriormente sean colocadas en un museo Con estas acciones del gobierno federal podemos observar que los trabajos en esta ruta del tren se respetan los nuevos sitios arqueológicos que se van encontrando ya que estos nuevos descubrimientos serán un gran atractivo para los turistas nacionales y extranjeros El proceso para detectar estos vestigios se hizo a través en primer lugar de tecnología LIDA que es tecnología láser que lo que hace es enviar pulsos se hacen vuelos a través de un aparato que envía pulsos láser al terreno y nos da una configuración orográfica para poder detectar vestigios arqueológicos una vez que se toman estos vuelos se hace todo un procesamiento y ya mediante análisis se detecta cuáles pueden ser vestigios arqueológicos se marcan cuáles son los posibles vestigios y se corrobora en superficie ya hubo un equipo de arqueólogos que corroboró lo que LIDAR estaba arrojando y las interpretaciones que se hicieron sobre LIDA la siguiente fase después de LIDAR fue hacer prospecciones sistemáticas que es parte de lo que se hace tradicionalmente en arqueología para detectar asentamientos prehispánicos ya tenemos un equipo de 51 especialistas conformado por arqueólogos en campo que están haciendo directamente las excavaciones arqueólogos en gabinete que están haciendo a la par los análisis de los materiales que se encuentran tanto en las excavaciones como en las prospecciones también tenemos equipos de antropólogos físicos que analizan los entierros humanos que se encuentran bueno, ellos más bien hacen bioarqueología que también analizan pues todos los restos tanto de humanos como de fauna que se encuentran en las excavaciones y tenemos también un equipo de restauradoras para hacer un equipo interdisciplinario y a la par de que se excava se puedan hacer los análisis correspondientes para poder obtener la información pues más o menos a la par que se hacen las excavaciones para que también los especialistas que están haciendo los análisis pues tengan información de primera mano del arqueólogo que hace las excavaciones también tenemos arquitectos que nos ayudan con la digitalización de los vestigios bueno, de los dibujos que hacen los arqueólogos o de los registros que hacen los arqueólogos como parte de su proceso de excavación y también hacemos procesos fotogramétricos y vuelos de dron que nos dan como un registro en tercera dimensión de los hallazgos que es pues todavía más preciso que el registro que tradicionalmente hacemos los arqueólogos que también se lleva a cabo pero este registro fotogramétrico ya nos da una idea más precisa y más vívida de los hallazgos que tenemos en campo tenemos el compromiso profesional y ético de que pues hay una obra y se tiene que hacer un salvamento y bueno, sí nos da oportunidad de conocer regionalmente porque sí son kilómetros son bastantes kilómetros y podemos tener un conocimiento regional no sólo de un área en específico sino es un muestreo de toda la región entonces, bueno, sí es una muy buena oportunidad la desventaja es que lo tenemos que hacer rápido por la premura de la obra y bueno, pues ahorita justo por eso nosotros solicitamos el equipo necesario nos valemos de la tecnología para que esto se pueda hacer lo más rápido posible la gente y me Gracias por ver el video.